Y este, bueno, este es un 2023 con algunas cosas que empezaron distintas y bueno, poniéndole lo que hay que ponerle, seriedad, compromiso. Los productores, más allá de lo que estamos viviendo con la sequía que es impactante, y bueno, se están poniendo a la altura y todos estamos tratando de traccionar y ir para adelante. Se puso a competir a un nivel máximo con el producto, así que estamos contentos. A nosotros nos da una ayuda y un empuje muy grande porque podemos ofrecerle la gama completa a los productores. Nosotros contamos con máquinas disponibles. Hoy estamos trabajando con todas las líneas de los bancos y también hemos, con Marcela y un montón, hemos hecho esfuerzos para hacer financiación propia, para no dejar de asistir al productor en la necesidad de este año 2023. Y venimos con todo, venimos con toda la línea de productos, tratando de mostrar todas las alternativas en cuanto a tecnología. Y fueron tres días realmente donde hubo mucha gente, se cerraron operaciones y el ánimo estuvo bien, estuvo bien. Yo creo que fue un año muy parecido al año pasado, independientemente del contexto. Por eso digo que el productor es muy parecido al fabricante. El productor agropecuario de nuestro país hace que las fábricas de sembradoras hagan que sus máquinas hagan todo lo que ellos pretenden que hagan y de la forma que quieren que lo hagan. Ellos saben todas las tecnologías que están saliendo, que no salieron, que todavía ni siquiera están a la venta. Conocen todo y de alguna manera ya te van diciendo, a mí me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro. Y la empresa se pone a desarrollar las adaptaciones y de alguna manera ellos son las que la aprueban, esas adaptaciones a la tecnología. Y en cuanto a los concesionarios, el rol importante que cumplen es fundamental. Imagínate que toda esta información también viene de parte de ellos. También y con muchas ganas, como por ejemplo Gallagro, que en su momento arrancó de cero en General Cabrera. Y hoy son el referente de la zona. Y hoy son... yo me asusto cada vez que voy. Le digo a los chicos, están en Cabrera, están en Honcativo y están en Jesús María con Erca. La verdad que estamos tratando también de crecer cada vez más y también de la mano de ellos. En Gallagro y junto con Erca ya es una realidad, como bien vos decís. Estamos instalados ya en Sinzacate, en nuestro local y en Honcativo ya desde hace cuatro años. Asesoramos, buscamos siempre la mejor adopción. Tratamos de que el cliente haga una inversión en algo que realmente lo vaya a utilizar. Y muchas veces viene por algo y termina llegando a otra cosa, porque juntos desciframos qué es lo que realmente necesita el cliente. Gallagro y en Sinzacate es representante de marca de primer nivel que está en un crecimiento, que está en la etapa de asentarse en una zona con la parte comercial, la parte de servicio técnico y lo que es el taller de la transformación de máquinas de mecánica en agua.